¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de 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 la vida? ¿Qué es la vida de 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 la vida? ¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de 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 la vida? ¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida de la vida? No sé lo que voy a escribir el día de mañana y es un problema porque uno se tarda más y todo eso pero no, 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 no planifico. Aunque en el, a medianoche durante el eclipse la luna llena tiene mucha importancia entonces sí tuve que tener como muy marcado el calendario para ver cuándo ocurría cada cosa porque estaba ligado con la luna llena. pero no sé lo que va a pasar más adelante hay un libro que yo les sugiero que lean que no está aquí que se llama El pato y la muerte que es un libro estupendo que cuando yo lo leí dije nunca le voy a leer este libro a los niños porque es tremendo es un pato, libro o álbum o sea muy poco texto, muy poquísimo texto y dibujo, es un pato que siente que alguien lo está siguiendo y regresa a ver para un lado y para el otro y de pronto se encuentra con la muerte si vos me estás siguiendo no, dice la muerte yo estoy junto a ti desde que naciste bueno a mi esa frase casi me mata yo dije esto no se lo puede leer a los niños pero entonces hice una maestría sobre literatura infantil en la cual me obligaron a trabajar con ese libro y fue maravilloso a los guagos la muerte ni les va ni les viene pero es súper importante hablarles de la muerte eso es una cosa que existe no podemos seguir tapando la muerte mira yo trabajo, el libro álbum tiene tanta potencia que yo todos mis talleres de escritura creativa aún los de adultos los trabajo con libro álbum porque como es es tan cortito el texto y está bien hecho me permite trabajar miles de textos y yo con mis chicos de 15 años trabajo con libro álbum igual cuando doy talleres para adultos trabajo con libro álbum y creo que en el libro álbum hay cosas estupendas bueno, Casa Palabra responde a un sueño que yo tuve tenía desde hace bastante tiempo yo tengo más de 3.000 libros 3.000 títulos y decían los tengo en mi casa ya los leí no todos los he leído pero ¿qué hago con los libros? o sea van a ser para mi nieta pero hasta tanto ¿qué pasa con los libros? entonces es el deseo de poner estos libros al alcance de otros niños de niños que no tienen posibilidad que no tienen posibilidad de tener estos libros yo tengo muy buenos libros y tener un espacio donde hacer otras cosas entonces yo aquí hago mis talleres de escritura tengo talleres para niños pequeñitos tengo un taller muy muy bonito que es para niños como desde 5 a 8 años pero creo que en general tenemos buena literatura tenemos buenos escritores y tenemos muy buenos ilustradores entonces eso soy yo una persona que ha vivido alrededor del arte y que cree profundamente que el arte es fundamental para los seres humanos soy una enamorada de la literatura y creo que la literatura es mágica que puede hacer maravillas con los seres humanos que puede salvarnos que puede alimentarnos y que para los niños yo creo que como que el mejor regalo que uno les puede dar es alimentarlos con literatura porque es poblar sus sueños hacer que su imaginación germine, crezca los niños ahora están muy solos creo que la literatura puede ser un gran amigo para que los pueda acompañar en su crecimiento ¡Gracias!